¡Vamos! 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 ¡Viva tu sueño! ¡Viva! ¡Viva el sol para poder creyarte con la gente! ¡Viva mi bien! ¡Dijo del poder nuestro! ¡Viva el sol para poder creyarte con la gente! ¡Viva tu sueño! ¡Viva tu sueño! ¡Viva! Dejo a las flores que estés feliz Quiero vestir a ser un castigual Aventuras por la tributaria Que la niña hoy vivimos Las flores, las flores Y queremos para siempre la voz ¡Gracias!